A veces también está esa contradicción de que nos dicen, no, necesitan una estructura, necesitan estar organizados, los horarios, la rutina, y después dicen, no, ahora hay que flexibilizar. Ese es un comunicador que se arma personalizado para cada P, que ese es un estándar para consultorio, pero también se arma personalizado con la foto de la familia, de los terapeutas. Siempre ir tratando de estirar la frase e ir apoyándonos en las imágenes porque son aprendices visuales nuestros hijos. Soy mamá de luna que tiene autismo, que por ahí pasé lo mismo que pasaron ellas al principio, o paso, porque esto no es que, es un camino largo. Para bañarse a mí me funcionan mucho las partes del cuerpo. Claro. Poner, porque si no, estaba en el baño y me decía, y ahora, y yo tenía que estar ahí cada rato. Le puse las imágenes y ya sigue el paso a paso. Y no limitarse a encerrarse también, porque hay gente que por ahí dice, no, no me voy de vacaciones, en la playa se pone a gritar, entonces no lo llevo a la playa. No, este material es espectacular. Yo cuando lo conocí realmente flasheé, porque qué más quiere una madre de un niño neurotípico o con autismo que tener comunicación aumentativa alternativa. Y organizadores, pictogramas, cuentos cortos con imágenes. Cuando me di cuenta que lo estaba haciendo flasheé, el doble. Hola, Caro, ¿cómo andás? Hola, hola. Caro dueña de Llegando a la Luna, la empresa argentina, la PYME argentina, que se dedica a hacer un montón de material súper importante para todas las mamás de niños neurodiversos. Encima mi pariente, esta es la noticia, bien, choque, Lunita, madres de niños con autismo y encima nuestros niños Antonio y Luna, no sé qué son, primos segundos, primos terceros. Sí, algún parentesco ahí. Pero tenemos, no, vale, tengo un parentesco bastante directo, porque el papá de Luna es mi primo y Lunita es la inspiración de este emprendimiento que arrancaste cuando Luna tenía ¿cuántos años, Caro? Y Luna, esto hace más o menos 10 años, así que Luna tiene 14, tendría 4 años. Inspirada en Luna, por eso se llama Llegando a la Luna, por mi Lunita. Por tu Lunita, tu Lunita que ahora es mega, mega, mega grande, que ha avanzado un montón, veo todos sus logros en tus redes y me impresiona porque hay que tener mucha dedicación para primero aprender todo lo que vos aprendiste, ¿no? Que me gustaría que me cuentes cómo hiciste para aprender, para lograr ser una experta. Espera, mira el material y me vuelvo loca, ¿no? Miren esto. Ese es un comunicador que se arma personalizado para cada P, que ese es un estándar para consultorio, pero también se arma personalizado, con la foto de la familia, de los terapeutas, sus gustos, lo que le gusta comer, tomar, actividades que realizan. Entonces con eso le anticipan su rutina, intercambian tarjetas. De este lado miren, chao, hola, quiero, no quiero, dame. Esto también sirve para usar las manos y también casi pasarlo al lenguaje un poco bimodal, algunas de las cosas, ir al baño, esperar un poquito, no empujar. A mí me impresiona cada vez que le muestro algún pictograma a Antonio, la respuesta inmediata, la capacidad de aprendizaje, viste que... Es como que la imagen llega más rápido al cerebro y también... Son aprendices visuales los niños. Y lo que decías recién, los gestos también es una forma de comunicar, ¿no? Bueno, pero te había preguntado cómo aprendiste. Bueno, empecé haciéndole... Yo estudié diseño gráfico, jamás había pensado en este mundo del autismo, era algo que desconocía. Y bueno, cuando Luna la diagnosticaron, empezó con su terapia, yo empecé a hacerle lo que me pedían, traerme fotos de... Y lo hacía con la computadora o con, no sé, con las herramientas que tenía. Y bueno, ahí tengo que agradecer, sí, al psicólogo que tenía en ese momento, a su fonaudióloga que vieron esa beta en mí, en decir, no, pero esto lo tendrías que compartir con otra gente, a otros padres les puede servir. Les pasa a muchos padres que en el camino en el que tenemos que reconstruir, rearmar nuestras vidas, porque todo cambia cuando nos enteramos de un diagnóstico, muchos se encuentran con la posibilidad de hacer un emprendimiento. Igual hay que tener un montón de consistencia, paciencia y ser metódico para lograr que eso crezca, que es lo que yo veo, que vos tenés siempre material nuevo. Pero, a su vez, no solo lo usás para tu hija, sino que estás ayudando a transformar la vida y las terapias de otras familias que tal vez ni conocen que está este material y que los puede ayudar tanto. Sí, la verdad que eso es lo que amo de este trabajo, ver eso, ver que los chicos lo acepten, los resultados, al margen de que vivo de esto. Y, bueno, lo que decías de otros padres, yo creo que uno va buscando también, te dan un diagnóstico, creo que el primer año, dos años, uno se la pasa llorando, que te hablan y llorás, vas al colegio, te entregan, no sé, llorás todo el tiempo, porque yo decía, no, soy una boluda, pero me la pasaba llorando. No, a todas nos pasa. A todas nos pasó. Es como un duelo que tenés que pasar. A mí me decían, pero ¿por qué llorás? Pero, ¿por qué llorás? Y no me dan ni ganas de explicarle, ¿qué le voy a explicar? No me van a entender, es de uno y tiene que pasar. Y yo creo que cada padre va encontrando la manera de, a veces se unen en grupos de padres, de otros padres que estén pasando por lo mismo o parecido, y ahí comparten experiencias y eso ayuda. En mi caso no me pasó, pero yo me metí de lleno a hacer material. Y bueno, gracias al material, estar en contacto con un montón de terapeutas que me fueron enseñando. O sea, yo iba con mi carpetita, porque ahí en ese momento no iba ni con material, con mi carpetita, con fotocopias, con ideas, y la generosidad que tuvieron en compartirme cómo podía mejorar, qué otro material se podía hacer, y aprovechaba también por ahí para comentar algo de Luna, y ir aprendiendo. Esto de ir aprendiendo es algo muy importante para familias que están empezando o familias que tal vez ya hace muchos años que están, y hay un momento, viste, que uno como que tira la toalla, se olvida de esos recursos que había hurgado cuando era chico, el nene, dice, no, igual no les sirvieron. Y a veces los nenes, tres años más tarde, el mismo material que no le habían dado bola, les empieza a ser significativo para generar todo lo que ya sabemos de la comunicación que queremos lograr, de las emociones que queremos que expresen, y también de la organización del mundo. Una fonoaudióloga una vez me dijo, el autismo o la falta de lenguaje en el autismo es un poco la falta de organización del mundo, un mundo que te invade y que no lo podés organizar con palabras. Por eso materiales como esto, que yo siempre quería entrevistarte, porque la verdad es que me parece grandioso la multiplicidad de opciones que vos tenés, porque esto se me da de mucho laburo atrás, mucho. Ustedes fíjense, ¿no? Cantar, jugar con la pelota, los números, menos, ¿cómo se dice menos con el pictograma? Podés encontrarlos en el interior de los pictogramas. Claro, esto se descarga. Si esto se descarga gratuitamente, pero hay que hacerlo, buscarlo. Plastificarlo, ponerle el coso este, ponerlos en una carpeta porque se te pierde, después ya te da fiaca. ¿Querés ir a la plaza? Vamos a escribir. Bueno, las masas. Diferentes tipos de opciones de juego. Estás un fin de semana, el pibe está caminando por las paredes, no sabes cómo sacarle la tecnología. Las opciones. Pero lo que decías recién también, que a veces lo que no funciona en un momento, por ahí después sí. Y a veces pasa que hay que aceptar esto que nos atraviesa, aceptarlo, buscar las herramientas. Y bueno, ir de a poquito y buscarle la vuelta. No es que porque la primera vez que se lo muestra, si el pibe no miró las tarjetas, ya no, esto no funciona. No. Hay que buscarle la vuelta a cada chico. Y muchos padres también lo que pasa es que algunos se resignan a que, bueno, ya está. Y del cansancio mismo, que la burocracia que hay, que eso también cansa. Porque a veces no es solo el autismo. Te cansa más la burocracia. De los papeles, de todo lo que hay que presentar. Te cansan más las barreras que te pone el exterior que el autismo en sí mismo. Tal cual. Ahora, es muy importante esto de retomar, digamos, peleas o luchas que uno tenía. Porque es muy impresionante lo que pasa dos, tres años después. Yo tengo la casa llena de pictogramas porque desde que conté lo del diagnóstico de Antonio empezaron a llegar. Claro, regalos. Emprendedores con cartas, con dibujos. Yo decía, ¿qué todo esto? Yo soy re volada. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo organizo? No podía usar los calendarios por mí. Una dificultad mía. Entonces, agarraba y cada vez que quería hacer una actividad usaba el pictograma. Cuando las cartas, las cartas de colores, dije, vamos a hacer un juego. Las ponemos así y las damos vuelta y tratamos como de adivinar. Otro juego, no sé, ponerlas por número, ponerlas por colores, ponerlas por forma. Vas buscándole la vuelta. Sí, trabajás un montón. Claro, pero a su vez, estás haciéndole un favor a él porque está aprendiendo a jugar y está disfrutando el juego con otro a través de una imagen, que es algo que lo baja. Y a su vez, vos estás pudiendo tener un momento de juego con tu hijo o podés tener una conversación en la que le contás lo que vas haciendo o lo que querés que haga o las opciones. Mira, esto es muy impresionante. Yo me acuerdo una vez que vos me mandaste uno de supermercados que en un changuito de supermercados poníamos todas las cosas que íbamos a ir a comprar. Entonces hacíamos la lista. Le gustó. Le encantó. Bien. Porque aparte le encanta meter en el changuito cosas. Antes, si te hablo, cuatro años atrás, todo el tiempo corriendo, se me escapaba. Era una locura ir al supermercado. Pero luego, volvés a insistir con lo mismo. Bueno, yo empezaba yendo a comprar dos productos. Iba y compraba, no sé, yerba y otra cosita. Y así ir haciendo una compra más grande para ir practicando. Y bueno, y uno aprende también a tener, yo porque soy muy acelerada, voy, vengo, voy, vengo. Y también aprendía, no sé, cuando Luna era chiquita, íbamos caminando por el barrio y que se pare en cada casa, en cada esquina. Y vos, bueno, observemos, agarremos las hojas de los árboles. Tal cual. Y uno tiene que parar sí o sí porque... No te queda otra, te para la vida. No, pero decís, no, no está tan mal. No. Soy yo la que estoy mal. Tal cual, porque a veces uno cree que tiene que hacer las cosas que hacen los demás. No, el mío no juega porque no juega la pelota, porque no juega el voley. No, nosotros tenemos que buscar la manera, el peldaño de la escalera que nuestro hijo puede pisar, que puede subir. Porque si nosotros decimos, bueno, vamos a jugar al truco y ya está, nos vamos a frustrar en tres minutos. Ahora si le decimos, vamos a leer un cuento todas las noches. Ah, entonces dice, señora vaca, señora vaca, esto lo pones al costado y tiene que pegar la vaca con la vaca. Ya está, vemos que el cuento se trata de la vaca. Es la canción señora vaca. Ya hace señora vaca, señora vaca, hoy mi maestra nos... No, ¿nos ha enseñado o no? Nos enseñó lo que nos da, la maestra con la vaca, nos da la leche y el dulce de leche. Y tiene los productos. Aparte lo sacás. Volviendo a la infancia. No, y además cantar es algo que estimula muchísimo el lenguaje. Bueno, Luna empezó a cantar antes de hablar. Bueno, y todo esto estamos hablando de Luna, pero vos tenés otra nena chiquita. Claro que sí. Que te ayuda, que te acompaña, que muestra los elementos en tu Instagram y te ayuda a vender. Juana, que vamos a nombrarla Juana. Porque si no se te pudre todo. Se me pudre todo, hay que nombrarla. Ella ayuda un montón a hacer los videos, los reels, a mostrar los materiales, lo prueba junto a Luna y una gran ayuda para Luna también. Totalmente. Es intensa, hermosa. Como la mamá. Como la mamá. Pero creo que eso ayuda, ayuda. Totalmente. Tener un hermano, que alguien te convoque, la convocatoria fuerte, intensa, siempre suma. Decime, ¿cuál fue el material con el que vos dijiste esta es la que va, que viste que Luna hizo algo que no hacía hasta ese momento? A ver, a ver. Me dejaste pensando, no sé ahora cuál. ¿Algún primer material que haya usado Luna o que vos le hayas hecho para algo que querías lograr con ella? Un objetivo. Yo me acuerdo que, bueno, que no está ahora acá, pero trabajaba mucho con las, como las cajas de la hamburguesa, los productos de, las marcas en sí. Él hizo el logotipo. Reconocía mucho los logos. Sí, Antonio le saca fotos a todos los logos que se cruzan por la calle. Tal cual. O las marcas de los restaurantes donde vamos. O las películas. Todo, pero era hacerle las tarjetas y por ahí se las hacía doble para empezar a, a, a intercambiar. Después, si bien usamos muchos pictos, como los que mostrabas recién, también dibujo mucho. ¿Vos? A mí me gusta dibujar. Entonces, por ahí me es fácil tener una libreta a mano que yo siempre, aunque tengan el comunicador, lo recomiendo, es tener una libretita a mano cuando vas en el auto, cuando vas por la calle, tenerla en la cartera. Porque a veces hay imprevistos que no podemos tener las tarjetas para todo lo que nos va a pasar. No, a mí me pasa lo mismo. Le dibujás. Así no más. Ah, por ejemplo, yo cuando le había agarrado de gritar, le hacía un nene con la boca abierta y como... Gritando. Como gritando. Antonio no grita. Entonces, Antonio no grita ni llora. Decía, claro, porque eran cosas que estaba empezando a hacer frente a cualquier desafío, ¿no? Y esa herramienta, podés andar, por supuesto, con los comunicadores, podés usarlos en casa en el tiempo libre, podés usarlos cuando se va a dormir, cuando está muy acelerado porque tuvo muchos estímulos y lo querés bajar, ¿qué podés hacer? ¿Con qué podés jugar solo? Bueno, estas son todas herramientas para lograr eso. Porque solamente un nene puede ir creciendo o aprendiendo o jugando a algo si está regulado. Tal cual. Si nos está saltando por las paredes. No le vas a dar un libro. Necesita estar regulado para poder trabajar. Para estar regulado, las anticipaciones de las rutinas son súper importantes. Y las caritas que tenés acá como premios. Nosotros trabajábamos mucho con economía de fichas que es esto de, bueno, hiciste esto, te ganaste una ficha o una carita, otra ficha. Economía de fichas se usa nosotros, por ejemplo, en la terapia que hacemos que es análisis del comportamiento aplicado. Se utiliza, se llama ensayo discreto y lo que haces es darle un objetivo al nene, yo voy a hablar como si fuese una terapeuta, que pueda lograr, que no se frustre, que sea algo, eso obviamente vos lo sabés. Y cuando lo logra le vas poniendo la recompensa que son las caritas. Entonces, él va sintiéndose que va logrando cosas, que va mejorando. Por ejemplo, mirá, si vos el sábado de la mañana no querés tirarlo con el celular, querés que haga algo que no sea esto, le ponés tres actividades, le ponés los bloques, jugar con masas, leer. Después le vas poniendo las caritas, después le ponés otras, ¿esto qué significa? Ahí, a medida que hacen, por ejemplo, jugamos con bloques, lo bajás. Ah, haces así, terminé. Jugamos, claro, que ya lo terminaste esa actividad. De jugar al bloque, terminé. Después bajo la otra, bajo la otra. Y ahí estoy feliz, por ejemplo, termino de hacer todo esto y estoy feliz. Puede ser. Sí, o lo ponés ahí, estoy feliz, como está el día. El día está soleado y hoy es, estos son los días más jodidos, sábado y domingo. Es todo lo que necesitamos. Cuando hablamos con los padres, en realidad, siempre, de alguna manera, nos ponen, somos víctimas, los niños y los padres, de la desorganización, porque es muy difícil vivir organizando la vida. Es muy difícil. Eso es un desafío que lo tenemos que contar, que obviamente no tiene. Luna, por ejemplo, le gusta tener armado toda la semana. Tenemos de lunes. ¡Ay, me muero! Y vos decís, a veces, pará, hoy, no quiero ya saber que encima lo que digas hay que cumplirlo a rajatabla. Podés decir que no, pero es como que es un compromiso firmar un pacto. Y yo digo, no te quiero decir ahora que el viernes vamos a ir a la plaza porque es lunes, no sé. Claro. ¿Y qué te insiste? ¿Qué te dice? Quiere tener el dibujo. Ah. O dibujo o escrito, porque ahora lee. Se amañó. Le gusta tener organizada la semana. Sí logramos poder flexibilizar un poco eso, ¿no? Que uno... ¿Y vos eso se lo pones en, por ejemplo, en la habitación? No, ahora viene con la hoja por ahí a la noche, se la hago y, bueno, y al otro día vuelve a agarrar otra hoja y esa hoja quiere que le vuelva a dibujar. Claro. O si le digo, no, no, hoy no voy a dibujarlo, se lo dibuja a ella. ¿Y qué pone? ¿Cosas que a ella le gustaría hacer? Claro, ¿sabes? El lunes va al colegio, entonces dibuja la inicial del colegio. Me encanta, mirá lo que lograste, que ella pueda organizar su vida en un papel y también con pictos o con dibujos. Es súper importante. Es un montón y que pueda ser flexible porque a veces también está esa contradicción, ¿no? De que nos dicen, no, necesitan una estructura, necesitan estar organizados, entonces uno vive también medio... Sí, como un servicio militar. Sí, organizar los horarios, la rutina, y después dicen, no, ahora hay que flexibilizar. Tal cual. Entonces, bueno, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? De que esté organizado pero que también puedan soportar... Los cambios de planes. Los cambios de planes. Porque a veces un sábado no tenés claro si vas a tener ganas de sacarlo a la plaza y después... Si vas a tener ganas y te vas a sentir bien, capaz que te duele todo, capaz que está muerto y querés quedarte tirado. Y bueno, también poder organizar, que todo es laburo, ¿no? No estamos hablando de nada fácil. No. Pero poder organizar la actividad independiente. Es decir, bueno, ¿qué puede hacer? Vos el otro día mostrabas material para actividad independiente. ¿Qué puede hacer sin depender de mí? Sin que yo tenga que poner el cuerpo. Estar un rato sentada mientras yo... No te digo, mira, un capítulo. Medio capítulo de una serie. Claro. Un ratito. Que a uno le hace súper bien lograr eso, mínimo, ¿no? Y la gente se ve cagar de risa los que no tienen hijos con autismo. Pero para nosotros es un montón. Y acá creo que era este cuaderno de actividades o era otro. Ah, quedó por allá. Agárralo, anda a buscarlo. Porque son tantas las cosas. Yo no sé cómo te da la cabeza para hacer tantas cosas. Es muy bueno todo esto. Es muy, muy práctico. Ahí está. Mirá, son cuadernos de actividades. Entonces le decís, bueno, primero le sacás todas estas que están con velcro, ¿sí? Y él tiene que aparear o ella... Tiene que seguir en la secuencia. Seguir el patrón. Seguir el patrón, ¿no? Ahí ya parecemos terapeutas. No, porque hay también creo que algunos jueguitos en los celulares que hacen esto. Lo que pasa con el celular se te puede ir a YouTube, se te puede ir a la miércoles, se te puede poner a jugar a otra cosa. Bueno, muchas ideas las he sacado también de mirar qué jueguito le gustaba en el celu, si le gustaba algo en el supermercado. Lo que pasa es que después no podés cortar con el celu, es adictivo y esto no. Sí, sí. Acá, ¿qué es lo que ponés? A las cosas de color. Categorías estamos trabajando. Esto es una de las cosas que se trabaja en terapia para organizar justamente el mundo. Entonces despegan de un lado, pegan en el otro. ¿Ves? Rojo, bueno, ponés el tomate, el globo, la sandía. Ya está acomodado este, pero debería estar mezclado, ¿no? Después, ¿qué es esto? Personajes de Pocoyo. pero yo qué sé lo que es de Pocoyo. Ah, vos no. ¿Pero vos sabés qué corresponde a Pocoyo todo esto? Este es Pimpón. Ese Pimpón es de Zapopepe. Ese es de Pocoyo, bien. Bueno, pero vos la tenés. Esas son de Cars. Los chicos saben. Los chicos saben. Saben más que vos. Claro, tenés razón. Obviamente, si el chico no mira nunca esos dibujitos, pero... Sí, yo muchas veces también incluso con el teléfono no entiendo a qué está jugando. No sé cómo hace... Ya sé, ay, los chicos vienen con un celular en la mano, ¿no? Pero uno está en otra, ¿no? Más disperso. Acá... Y por ahí en la otra línea tienen que poner oso, 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 ovejo, ovejo, ovejo. Ah, todos los animales según la categoría. También pueden ser mamíferos, ¿sabes? Eso también lo pueden ser. Otro día. Ahí está puesta, las tapas. Las tapas de las ollas, cuáles van cada una, las cantidades. Bueno, y esto que 10 minutos te tarda el pibe. Sí, un ratito va a tardar. Y después le pones al lado de esto le pones una, imprimís en la computadora un dibujo para que lo pinte. Sí. Y al lado de eso le pones un cartel, eso lo estoy instrumentando con Antonio ahora, que dice terminé. Ajá. Entonces él está ahí, hace todo eso y después me trae el cartel que dice terminé. Ah, bueno. Y dije, la puta madre, terminaste tan rápido. Terminé, terminé. No. Igual sí. Tarda un poco más. Pero bueno. Hay que poner el cuerpo, la verdad que... No queda otra que poner el cuerpo, pero lo que tenemos que siempre es recurrir a personas creativas, como en el caso, por eso me gusta hacerte esta nota, mostrar tu material, pedirles a todos que sigan arroba llegando a la luna en Instagram, porque muchas veces la gente, no todos son diseñadores, ni todos son creativos, ni todos tienen tanta onda. Hay gente que le cuesta mucho más y que realmente no se copa con jugar con los nenes. Hay que tener también una personalidad especial para tener esta paciencia. Yo creo que lo que tiene más allá del material y los cuadernillos que, bueno, que por suerte los chicos lo aceptan, es que soy mamá de luna que tiene autismo, que por ahí pasé lo mismo que pasaron ellas al principio, o paso, porque esto no es que... Termino. No, largo y la puedo tener clara en algunas cosas, pero esto, colapsar, colapsamos todas, hay momentos buenos, momentos de más ansiedad, y hay que pasarlo. Entonces, por ahí compartir esas madres que me contactan por el material, compartir con alguien que te pueda entender mejor, porque está en este camino, creo que eso ayuda y que realmente me interesa que sea funcional. no sé, si me piden algo y digo, no, esto me parece que todavía no va o por ahí que me escriban más allá del material. Hay algún problema de conducta en lo que pueda ayudar desde mi experiencia que no soy terapeuta. Mirá, es muy importante porque además ellos empiezan a pensar, como vos me contabas el ejemplo de Luna, de que necesita organizar y lo logra hacer sola, empiezan a pensar la vida con esa organización. Esa organización les baja el estrés. Esa bajada de estrés les baja las reacciones que pueden ser disruptivas y eso les permite, bueno, la regulación para lograr otras habilidades, lograr aprender, lograr escribir, lograr jugar, lograr caminar, lograr ir al supermercado. Por ejemplo, mirá, este es un cuadernillo de autorregulación. Contame un poco qué es. Ese es el mismo. Ah, el que ya hablamos. Sí. Este cuadernillo completo. Para, este cuadernillo, mostrame algún otro. ¿Este qué es? La familia Pérez. Es para armar oraciones. Este es un cuento. Bueno, ¿ves? Yo ahora estaba con esto, ¿no? Esto lo hicimos. Nosotros lo trabajamos a los tres años de hacer las fotos nuestras. Yo le imprimía las fotos de toda la familia, los pictogramas del eco, me escriben. Acciones. Acciones. Y objetos. Objetos. Tres oraciones. Y ahora les pedía, que hoy cumple ocho, les pedía a las terapeutas, volvamos a esto, porque era el momento en el que hablaba con mayor sentido, que tenía la frase más armada, ¿no? Y son tres palabras, ¿no? ¿Quién? Ah, está buenísimo. ¿Esto es lo que estaba buscando? Bueno, listo, llévaselo. No, porque ahora está con esto de hacer películas y dice, vamos allá, está acá, hace acá, se cayó y terminó. Y no, yo quiero que diga quién está en la película, qué hace y qué cosa pasó, por ejemplo. Eso se lo iba a imprimir y se lo iba a plastificar, te juro. Es impresionante. Y acá también, ¿ves? Una acción. ¿Quién lo hace? ¿Qué hace? Que empiecen a ordenarse, a ordenar la oración. Ese orden, claro, después vos lo vas, que es difícil hacerlo, pero generalizando en la vida. Y sí, hay que ir modelando también, por ahí te piden, coca o agua. Tal cual. Mamá, ¿me das agua? Tampoco que hablen extraño, porque no es, mamá, por favor, no le quieren hacer re largo, pero lo normal. Sí, mamá, ¿me das agua? Quiero comer tal cosa, no, tal cosa, la sedita, pizza, ¿no? Siempre ir tratando de estirar la frase, ir apoyándonos en las imágenes, porque son aprendices visuales nuestros hijos. Sí, entonces, es muy importante, bueno, todo este material que estás dando, las herramientas que estás dando, y contarle a la gente también, esto de que todos estos artículos se pueden hacer con la cara de la nena, de la familia, o sea, personalizado, personalizado, mandás las fotos a caros, le mandás las fotos, le mandás cosas, partes de la casa, o por ejemplo, la rutina de cambiarse, me cuesta un montón que se cambiara mañana para ir al colegio, sacás la foto del, claro, hay secuencias para vestirse, para todo, para bañarse, yo me acuerdo con estas caritas que teníamos ocho, para bañarse, a mí me funcionan mucho las partes del cuerpo, claro, poner, porque si no, estaba en el baño y me decía, ¿y ahora? Claro, ahora, y yo tenía que estar ahí cada rato, entonces, le puse las imágenes y ya sigue el paso a paso, claro, entonces vos le pones, se ordena, por partes y lo que va bañándose, y las caritas, también puede ser, entonces lo dejas ahí, porque si no es todo el tiempo, uno tiene que estar interveniendo, eso es como lo más matador para nosotros y para ellos, y también ir soltando, porque una vez, no sé, se lava el pelo, le queda lleno de crema, y vos, quiero ir, pero no, está bien que lo haga sola, está bien que le quede así, no importa, ya va a ir mejorando. ¿Vos cuando empezaste creías que Luna iba a ir logrando las cosas que está logrando? ¿Tenías alguna idea de cómo iba a seguir esto? La verdad que esto es incierto, y soy bastante optimista, en el sentido de que digo, bueno, no sé qué puede pasar, trato de no pensar demasiado, a futuro, a futuro, en no ponerle un techo, en realidad yo me imagino que va a estar, no sé, me imagino que va a poder ser independiente, me alegra que tenga una hermana, Música 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 Música